A continuación, mostraremos 20 fotografías antiguas que nos impresionan por la trascendencia del momento capturado o la historia detrás de ellas. Los reconocidos personajes revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata posan para una fotografía. Villa sentado en la silla presidencial y Zapata al costado derecho de la imagen. Ouni era un perro callejero que vagaba por la oficina de correos de Albany, Nueva York. Se sentía atraído por el olor de las bolsas de correo que pronto comenzó a seguir. Los empleados del lugar comenzaron a enviarlo por viajes a través de todo el país, en trenes y regresando siempre a esa oficina. A lo largo de su vida realizó cientos de viajes y fue reconocido como la mascota oficial de aquella oficina de correos. Increíbles prototipos de respiración subacuática Francisco Franco y otros militares rebeldes durante la guerra civil española. Poco tiempo después se instauraría la dictadura franquista. Un pequeño periodista de apenas 10 años, lleva una considerable cantidad de periódicos a una larga distancia. Un acto común para los niños de aquella época. ¿Reconoces al personaje de la foto? Se trata del mítico Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara. Fotografía realizada cuando era muy joven y se encontraba de vacaciones. Sin duda esta imagen no impresiona, parece un simple dibujo. Pero en realidad se trata de la primera fotografía conocida en la historia de la humanidad. Se trata de una captura del medio ambiente. La afamada embarcación Titanic antes de salir de su viaje inaugural, que la llevaría a través del océano Atlántico. El navío se hundiría en su primer viaje. Fotografía realizada tras la primera guerra mundial. En esta panorámica se puede apreciar la destrucción causada a consecuencia de los enfrentamientos. Piloto que estableció más récords de velocidad o altitud, dígase hombre o mujer en su época. También sería la primera mujer en romper la barrera del sonido. Este será un retrato común realizado a cualquier niño. Pero este no es cualquier niño, se trata del pequeño Adolf Hitler, quien años más tarde sería líder de la Alemania nazi. Fotografía de una de las primeras pisadas de un hombre en el satélite natural de la tierra. Oficialmente este es el primer día en que la humanidad alcanzó la superficie lunar. Un grupo de pequeños trabajadores, explotados por su puesto, labora en una mina de carbón. El trabajo infantil es una práctica que no se ha logrado erradicar. Se calculan 73 millones de infantes alrededor del mundo que tienen un trabajo de alto riesgo. Una de las primeras fotografías realizada a una de las siete maravillas del mundo antiguo, la pirámide de Giza, que tiene más de 4.000 años en pie. El monumento más afamado del globo terráqueo, la Torre Eiffel durante su construcción. Este monumento representa el centenario de la revolución francesa. Wilhelm Rothen descubre los rayos X, que le valieron un premio nobel. Esta imagen representa la primera captura realizada con estos rayos. Un astrónomo observa a Marte cuando se acercó a la tierra en la década de los 20 y utiliza un telescopio refractor, el más grande de su tipo en el mundo. Aquí vemos el templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, antes de ser declarada una de las siete maravillas del mundo moderno. Antigua captura del acueducto de Segovia, una antigua construcción romana que data del siglo II de nuestra era y que abasteció a esta ciudad de agua. Triste panorámica de la ciudad de Nagasaki, tras la detonación de la bomba atómica llamada Fat Man, destruyendo casi la mitad de la ciudad y matando a miles de personas, en su mayoría civiles. Todas las imágenes aquí mostradas son libres de derechos de autor y las puedes descargar en los enlaces que los puse en la descripción.